Ha pasado una semana desde la salida de Shining Sunrise, así que hoy vamos a evaluar que tan bien se ha posicionado esta caja dentro del competitivo y que tanto se está usando. Hola, que tal? Sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y así como con todas las cajas, hoy nos toca evaluar esta nueva cajita, la cual nos trajo varios arquetipos nuevos. Primero que nada, el deck de los héroes trajo muy buen soporte, una carta que se puede sacar muy fácilmente con nada más dos héroes y te puede buscar otra carta para hacer otra fusión. Entonces es un mono extra que te está poniendo, pero además el que creo que es más importante es el Liquid Soldier, soldado líquido, ya que este te puede revivir un monstruo dándote otro material en campo y además cuando es usado como material para una fusión, puedes robar dos cartas. Muy muy buena carta para el deck de los héroes, muy esencial. Este en combinación con Stratos, uff, prácticamente es el Engine para todos los decks héroes. Vale, y además de eso también trajo el héroe elemental Prisma, que como ya habíamos mencionado, no se iba a usar tanto en el deck. Esto es más que nada para cualquier deck de fusión, pero pues bueno, si en uno de los decks que está diseñado no se está usando, pues en los demás decks de fusión obviamente no va a ser competitivo dicho deck de fusión. Digo, sí podría ayudarles, pero muy difícil que sea competitivo. Vale, además de eso nos trajo otros arquetipos. Primero que nada, el arquetipo de los fósiles, el cual puede quitar varias cartas del cementerio del oponente. Entonces dependiendo de lo que te enfrentes, puede ser mejor. Actualmente en el competitivo no hay tantos decks que requieran del cementerio, entonces no le puedo hacer competencia a varios decks. También nos trajo el arquetipo de los Power Rangers, que a la verdad, en mi opinión, es el deck más divertido de la caja. Ahí tienen el video en el canal. De hecho, les voy a estar subiendo varios videitos que me hacen falta también, como por ejemplo el de héroes. Así que no olviden activar el botón de la campanita para no perderse ninguno de ellos. Y los que ya tenemos como fósiles y los Power Rangers, ahí estarán en la descripción. Vale, igual está el arquetipo de los War Rock, pero la verdad es que no hacen mucho. Como ya hemos mencionado, solamente activan efectos durante la Battle Phase y por ende son un poco lentos. Y por último tenemos únicamente la carta de Cyber Angel Brush para nuevos soportes Cyber Angel. Muy buena carta, no lo podemos negar. Muy importante para el arquetipo, pero pues no es suficiente para el arquetipo. Aún cuando ya tengan seis buscadores, ya tenemos tres querubines, tres de los Manjus. Dos Manjus le hará falta, e incluso siento que ya pudieron haber sacado todas las cartas para que pudiera hacer algo dentro del competitivo. Pudiera estar ahí rascando, pero les hace falta. Yo creo que cuando los saquen, deberán de sacar también alguna nueva habilidad. Esperemos que saquen alguna nueva habilidad. Si no, creo que ya el arquetipo nunca va a poder hacer nada. Vale, y por último tenemos las reimpresiones del PLS, Soldado de Río Negro. Y también la reimpresión de Exentruca. Simplemente para los que quieran estas dos nuevas cartas, ya las pueden conseguir sin la ansiedad de abrir las Selection Box. Pero bueno, la verdadera pregunta es, ¿qué tan bueno es esta caja? ¿Qué es lo que realmente vale la pena de esta caja también? Para eso vamos a usar un poco los datos de DLM. Aquí tenemos todos los decks que están usando por lo menos una carta de la nueva caja. Vemos que los héroes son el primer lugar. Vemos que tienen incluso hasta 20 decks. Entonces, separan, no sé, muchísimo de los demás decks. E incluso los héroes normales, que tienen 6 decks, pues son muy parecidos a los Elemental Heroes. Solamente que varios usan cartas como los Vision Heroes y los cambios de máscara, cosas así. Pero sí, podemos englobar un poco a los Elemental Heroes con los Heroes. Los únicos que sí son completamente diferentes son los Evil Heroes. Entonces, digamos que tenemos 26 en realidad. Así que, sí o sí, tenemos que decir que los héroes son lo mejor de esta caja. Y sí, como habíamos dicho, el Liquid les da un muy buen soporte. Además, la nueva habilidad que tienen. Pero bueno, ¿cómo se comparan estos decks con los demás decks del competitivo? Los demás decks del meta? Pues podemos ver que Burning Abyss y los DDDs siguen siendo los más usados. Siguen teniendo más de 30 decks. En comparación del nada más los 20 decks de los Elemental Heroes. Y que está también muy cerca de otros decks como Galaxy Eyes que están en Tier 3 simplemente. También tenemos que mencionar que Elemental Heroes es mucho más caro que, por ejemplo, Galaxy. Digo, si nada más tomamos en cuenta lo esencial del deck, pues. Así que tendríamos que darle un pequeño busteo a los Heroes. Pero también comparándolo con la salida de, por ejemplo, Galaxy en su momento. Galaxy estaba en el primer lugar. Era el deck más usado cuando salió. Superando incluso a los Tier 1, Burning Abyss y DDDs. Igual lo mismo podemos inferir que es por la diferencia de costos. Por supuesto, siento que los Heroes deberían tener más hype que cualquier otro deck. Así que siento que todos estos factores se están nivelando entre sí. Entonces creo que no está siendo tan usado como otros decks los héroes. Entonces comparándolo con otras salidas de cajas está quedando un poco atrás. Pero bueno, vámonos a la clasificación de popularidad. Aquí es donde les voy a demostrar que sí, efectivamente los héroes sí son muy queridos. Digo, no es de extrañarse. Primero vámonos con Monstruos. El primer deck, como dijimos, son los Galaxy debido a que son baratos. Pero el segundo deck son precisamente los Heroes. Entonces sí, por más caros que sean, de todas maneras, la gente sí les encanta este deck. Y sí lo están usando. Está superando el deck incluso de los Blue Eyes. Así que en cuanto a uso, sí lo estamos viendo mucho. Deck extra incluso. Podemos ver primero los Galaxy otra vez. Prácticamente estos porque son más Staple slash Galaxy. Luego vemos un montón de Staple que se pueden meter en cualquier deck. Y luego ya empezamos a ver los Heroes de this, Heroes. Entonces sí, es el segundo deck más usado en todo el juego. Recuerden, aquí incluyen también las personas que están jugando. En plata, oro, diamante, todo eso. Mientras que los datos que antes les mostré, era únicamente de personas competitivas. Que por lo menos han llegado a reír de duelos. Vale, veamos un poco de las habilidades. Primero, Galaxy Exit. Y vemos los Héroes hasta el rango 5. Operado por varios. Pero bueno, es una nueva habilidad. Y como dijimos, los Héroes tienen varias opciones de habilidades. No sé si vaya a estar por aquí más... No, no hay más habilidades de Héroes. Pero sí, tienen varias habilidades. Muchos están viendo si es mejor esta nueva habilidad. O la vieja habilidad que nos dieron hace como dos meses. Donde te saca la fusión milagrosa. Pero sí, ahí se entiende un poquito por qué las habilidades no están tan usadas. Conclusiones entonces de esta nueva caja. Es... Sí, se están usando muchísimo los Héroes. Es el mejor deck de la caja. No podemos decir otra cosa. Y prácticamente es lo único que puede rascar el meta. Pero son competitivos. Creo que no. Como dije, comparándolo con los demás decks de otras cajas. Cuando salieron, se veían mucho más que estos. Entonces se me hace que se van a quedar de nuevo corto. Esperemos que pronto le saquen algo más. Alguna otra fusión buena. En alguna mini caja. Para que puedan tener alguna disrupción o algo extra. Pero bueno, jugadores héroes. Ahí me dirán en los comentarios. Qué monstruos creen que podría ser necesario. Para que este deck pueda tocar la tier list. Vale, me voy despidiendo. Muchas gracias a todos por haber visto este video. Ya saben que para cualquier cosa de noticias, filtraciones y análisis de datos. Están en el lugar correcto. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!